¿Cómo se dice amigo en inglés? ¡Se dice friend! Y aquí hay una para François. ¿Cómo se dice amigo en francés? ¡A mí! Amigos, amis, aliados y friends Vamos a ser amigos y juntos estar Amigos, todos somos Sí, siempre puedes contar con él Tu mejor amigo es ¡Compadre! ¡Como nada! Amigos pueden ser No importa cómo lo digas tú Solo pásalo bien ¡Pilos! ¡Sadiki! Compañero eres tú De muchas formas te diré Mi amigo eres tú Amigos, todos somos Sí, siempre puedes contar con él Tu mejor amigo es ¡Sadiki! 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 ¡Oops! ¡Gracias!